¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy les voy a enseñar algo muy importante ya que las subidas, sobre todo para los que se van a retornar ya la próxima semana tocará retornar de sus viajes a esta ciudad alta que es Bogotá y obviamente hay algo muy interesante que son los trancones en subida ¿Listo? Entonces les voy a dar unos tips para que puedan lidiar con los trancones en subida sin que se les cuele el carro, sin que se les apague el carro Bueno, cosas que les da... Ah, bueno, sin que se les vaya para atrás y le peguen al carro atrás ¿No? Entonces, bueno, son unos tips que la gente... Yo sé que a ustedes los nuevos conductores les da miedo esa situación Entonces, bueno, entonces empecemos Les voy a dar 5 tips para que se relajen en las subidas, en los trancones en subida ¿Listo? Tip número 1 El primerazo Bueno, recuerden cuando ustedes hagan este tip ustedes deben de ser muy ágiles con los pedales, ¿no? Recuerden, entonces, sin pensar los veces Clutch, miren Clutch, cambio Acelero y suelto clutch ¿Listo? Clutch, cambio, acelero, suelto clutch Ya, este es el movimiento con los pies Clutch, hago el cambio, acelero y suelto el clutch Ya, me demoré 2 segundos haciendo eso No se pueden quedar pensando porque el carro se queda quieto y se les apagaría al volver a sacar el clutch Tienen que ser muy ágiles Hacer esta operación Team, cambio, team, ya Bueno, la primera táctica es el primerazo Como se dan cuenta, aquí vamos ya a 15 en segunda Entonces, digamos que el carro adelante fuera muy lento El carro se nos va a colgar, va a colgar Entonces, ¿ustedes qué hacen? Rápidamente, clutch, primera, acelero y suelto el clutch ¿Listo? Y así lo mantienen todo el rato, todo el rato, todo el rato hasta llegar arriba ¿Listo? Bueno, perdón, hasta seguir pues el trancón en primera ¿Ok? Número 2 Mantenerlo en primera todo el tiempo que sea necesario Hay un mito que la gente dice No, si usted se mantiene en primera el carro se le va a recalentar El carro la única para que se recaliente es que ande en primera Pero ya digamos a 4000 revoluciones o 5000 durante mucho tiempo Si ustedes lo mantienen en un rango de revoluciones 2000, 1800, todo el rato que quieran se pueden ir así ¿Listo? No es, o sea, si digamos el carro adelante va a menos de 10 kilómetros por hora Por un rato prolongado Que pasa mucho ya entrando a Bogotá Pasa mucho eso Si uno va como a 8 o a 7 kilómetros por hora en su vida Todo el rato es solo ir jugando en primera con el acelerador Todo el tiempo que sea necesario Igual el carro no se revoluciona mucho por lo despacito que vamos Entonces, tranquilos Mantenga, porque digamos que el carro adelante va muy lento Va a menos de 10 Así ustedes simplemente van jugando con el acelerador ahí en primera Solo podrían pasar en segunda Si pasan de unos 20, 25 kilómetros por hora O en el tacómetro de 3000, 3500 o inclusive 4000 revoluciones Si el carro está muy cargado De lo contrario, manténganse en primera Tip número 3 Metan segunda Pero solamente si llegan a pasar de 25 kilómetros por hora 20, 25, dependiendo de la potencia que tenga su carro ¿Por qué? Porque si lo hacen antes, como digamos si estuvieran en plano El carro se va a colgar Recuerden que vienen con toda su familia Y con maletas Entonces necesitan el carro Por lo menos hay carros que son muy lentos Muy poco potentes Ahí sí ya toca inclusive dar un primerazo hasta 30 Para ahí sí poder meter segunda Si digamos el trancón se mantiene a 15 kilómetros por hora O 12, 10 Es mejor que lo mantengan en primera Si ustedes van a pasar a segunda Tienen que, me he dicho llegar a 3000 O un poquito más de revoluciones Miren Ahí, ahí sí ya segunda O si no Se les cuelga el carro Tip número 4 Bueno, definitivamente pararon los de adelante Tocó para Entonces ustedes llegan, paran Embrague Casi no hay necesidad de frenar Porque recuerden que la subida hace Es igual cuando ustedes van en la cicla Cuando ustedes van pedaleando en la cicla Y dejan de pedalear ¿Qué pasa? Pues ahí mismo la cicla Se queda quieta Lo mismo pasa con el carro Ustedes van despacito subiendo Si sueltan el acelerador Y hunden el embrague El carro ahí mismo corta la velocidad Practicante Se queda quieto Ustedes frenan Pero para que el carro no se devuelva No frenen mientras van subiendo Por el carro va a frenar muy de repente Listo Y pierden ahí todo el impulso Entonces Suave, hunden el embrague Tip Y para arrancar nuevamente Bueno Recuerden Yo aquí les voy a dejar un videito Aquí arriba Les voy a dejar un videito Donde yo les enseño a subir con la táctica Con los solos pedales Ustedes sacan el embrague con el freno puesto Hasta que el carro empieza como a temblar Cuando empieza a temblar el carro les dice Bueno O me apago o me deja arrancar Entonces ahí ustedes Dejan el clutch quieto un momentico Aceleran Tiene que sonar el carro en acelerado No importa O sea no les de miedo Ay no Que es que el carro Se me Me suena duro Cuando yo acelero Es que un carro tiene que sonar Ustedes no van en un tapetico mágico Con ruedas Ustedes van en un carro Un carro funciona con explosiones Y como buen carro Tiene que sonar Como una cosa que funciona con explosiones Tiene que sonar Miren no les de miedo Miren eso suena Miren Claro No 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 porque ya le dan muy duro al clutch Pues aceleran un poquito que suene Y sacan el embrague Listo Tranquilos Como les voy a mostrar a continuación Voy a hacer 5 arrancadas De aquí hasta la punta Como si hubiera un tranco Un paro arranco Paro arranco Listo Entonces Recuerden que uno siempre arranca en el cambio de primera Jamás Uno arranca en segunda En primera siempre Y en su vida con mayores veras Entonces saco el embrague hasta que el carro tiembla Como les enseñé en un video anterior Saco el freno Acelero Tiene que sonar que estoy acelerando Y saco con mucho cuidado el embrague Listo Ah digamos que el de adelante paro Entonces para Clutch freno Y volvió y arranco Entonces saco El carro tiembla Acelero Tiene que sonar que estoy acelerando Empiezo a soltar luego el embrague Miren primero acelero Luego saco embrague Tiene que sonar que acelero Para ir y sacar embrague Volvió y paro Clutch freno Listo Volvió y arranco Entonces saco Dan Carro vibra Acelero Y suelto suavito Como se dan cuenta el carro suena Suena que acelera Clutch y freno Volvieron y pararon Vuelvo y saco Hasta que el carro tiembla Saco freno Acelero Y voy soltando suavecito Clutch Listo Vuelvo y paro Clutch freno Saco Como se dan cuenta Es muy importante reaccionar O sea acelero y suelto Miren Suena el carro Y saco clutch Ya Listo Ahí Esa es la táctica En un trancón Tip número 5 Parada de pérdida De impulso Que es una parada En la cual el carro Delante prácticamente Frenan pero un segundo Es que ni que alcanzan A parar O sea como que El carro delante Para pero un segundo Y vuelve y arranca Va muy lento Va por ahí a dos kilómetros Por ahí Vuelve y toma impulso Otra vez Entonces hay que hacer Ustedes llegan Ahí no se usa el freno En ese momento Ustedes llegan Hunden el embrague Recuerdan que yo les dije Que ahí cortaban potencia Pues ustedes al hundir el embrague El carro prácticamente Quedó quieto Y luego como el de adelante Volvió a arrancar Entonces no hay necesidad De parar otra vez Con el freno Porque ahí mismo Fue muy rápido Entonces ustedes ¿Qué hacen? Vuelven y aceleran Y una vez el carro Ya esté sonando Sacan el clutch otra vez ¿Listo? Tienen que ser un poco ágiles Y obviamente Este es una En primera obviamente Porque iríamos A muy baja velocidad Y el de adelante Paró pero fue un segundito Entonces clutch Y vuelvo a acelerar Y suelto Otra vez A veces sucede eso Ni que hay que parar Porque el freno Hace las veces de parar Perdón La subida hace las veces del freno Miren Clutch Y digamos que ahí mismo Entonces acelero Y voy soltando clutch Nuevamente ¿Listo? A veces Cuando es muy ágil Pero si el de adelante Se para dos Tres segundos Hacen lo que dijimos anteriormente Un tip Que tienen Bueno estos tips Ustedes los tienen que ir practicando Háganse en una calle solita Así como esta que les estoy mostrando Si se imaginan Bueno el de adelante Paró Bueno el de adelante Volvió a arrancar Yo esto lo practico Con mis suscriptores Que me contratan Que ya tengan estos tips Cinco tips En la cabeza ya estudiados Cuando se metan a un trancón Van a ver que inclusive Es más fácil Porque igual digamos Las situaciones que vimos acá Son un poco dramáticas En realidad en los trancones No es tan dramático ¿Listo? Si te gustó este video Regálame un like También recuerden Suscribirse Y comentar aquí abajo Bueno Que otro tutorial de manejo Quieren que yo les haga Recuerden que yo voy Solucionando sus dudas Poco a poco Nos vemos en un próximo video Bye